El presidente colombiano Iván Duque aseguró junto al mandatario brasileño Jair Bolsonaro que ambos países están unidos en la defensa de la Amazonía y que llevarán esa posición a Escocia en el marco de la COP26. Pero también estamos trabajando en un propósito muy loable y es la conservación y la protección de nuestra Amazonía. La Amazonía para nosotros es un territorio muy valioso y la cultura que cuidamos dentro de nuestra soberanía, pero es también muy importante que esa defensa traiga consigo una lucha eficaz contra los delitos ambientales. El presidente colombiano también subrayó que las relaciones de su país con Brasil están en muy buen momento. Las relaciones bilaterales entre Colombia y Brasil están en el punto más alto históricamente al que han llegado. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro manifestó su preocupación por la actuación de grupos disidentes de las antiguas FARC en la frontera amazónica entre ambos países. La cooperación fronteriza y de seguridad también es un tema muy importante. Las FARC nos preocupan y no solamente en Colombia. Tenemos una buena cooperación también en la cuestión de defensa. El presidente Iván Duque manifestó su interés en renovar la flota de aviones de entrenamiento, especialmente los de la familia Super Tucanos. Ambos mandatarios hicieron un pronunciamiento conjunto ante los periodistas en el que no se permitieron preguntas después de una reunión privada que duró poco más de una hora y media y en la que también fueron tratados asuntos políticos de la coyuntura regional. Tras esa declaración en el Palacio Presidencial, Bolsonaro y Duque se dirigieron a la sede de la Cancillería para un almuerzo al que seguirá una audiencia del presidente colombiano con las autoridades del Congreso brasileño que supondrá el fin de su visita oficial.